Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal, continuamos con The Evil Within, donde nos quedamos el otro día, chavales, bueno, que pasa ahora, continuar, venga, chaval, vamos a seguir, bueno, antes de comenzar, quería deciros que muchas gracias a todos, ya somos ya 200 suscriptores, muchas gracias, vamos, no tengo palabras, la verdad que estoy muy contento, gracias por todo el apoyo que me estáis dando, todos esos comentarios positivos, así que venga chicos, muchas gracias, venga, donde nos quedamos el otro día, tío, por aquí no hay nada, ¿no? Nada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Danger, Danger, Danger. O sea que aquí, de usar escopeta, nada, ¿no? Ya se oye gente por ahí. ¿Puedo ir con la linterna, tío? ¿Y por aquí qué? ¿Qué es esto, tío? Mira, vida, tío. ¡Buah! No hay nada más. ¿Cómo amo de vida? ¡Buah! Dos, mira, vale, bien. Vale, 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 buena. Venga, vale. Tía, cuidado. Lo deico por aquí cerca ya, ¿eh? Venga, vamos. ¿Quién serán, tío? Venga Vamos Míralo, ahí está ¿Se le podrá matar a este bicho? A ver ¿Qué ha pasado? Que me está buscando, tío Vale, 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 vale Me cago en la mano Pero, tío Se ha cabreado, ¿eh? No, 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 no Me ve con la linterna No lo sé Bueno, encima Encima sale otro ¿Qué me estáis contando, tío? Madre mía, chaval Mira, moco Vale, tela Vaya tela Vaya tela, sube Sube, 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 sube Madre mía, tío Ahí se quedan, chavales Vamos Encima con dos ¿Qué me estás contando? Pero vamos Anda ya Y que os den No sé si se le podrías matar o no, tío Si me lo podéis decir en comentarios Me lo dejáis ¿Qué? ¿Por aquí ahora? Cerillas Hay una llave por aquí Bueno Y que hay una llave Ya estoy escuchando a mí También aquí, amigos Mira, aquí hay uno Coño, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Madre mía, tío Vamos, vamos, vamos No sé si me va a dar tiempo, eh No lo sé Ahora, ¿ves? ¿Cómo no? Si es que tengo la suerte del enano, tío ¿Cuántos hay? Dos Bueno, 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 bueno Venga 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 ya, tío Venga ya, tío Pero no mejoro, ¿veis? Buah, macho Esto es increíble Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Venga ya, venga ya Buah, chaval, aquí No puedo hacer nada, tío No mejoro, ve ¿Ve? ¿Ve? Me va a ver A ver Tío, vete para allá Vete por ahí, hombre Me cago en tu puta madre Desgraciado Va, buah, buah Sé que te he pegado una hostia Que te dejan Vamos Pero, tío Que me he perdido Madre mía Vamos Venga, por favor Venga, tío Esto va a ser para poder usar Porque si no, no es normal, ¿eh? Bien Bien, 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 bien Bien Buah Pero sé que tampoco estoy muy A ver ¿Puedo crear algún virote? ¿Qué va? ¿Qué va, tío? No, no, no Hostia, míralos Qué cabrones Vamos, que ardan Cabrón Qué cabrones Tío Mira, tengo un hacha aquí Pero, tío Pero es que estaba echando la La linter Pero Venga ya, macho Pero como sois tan cabrones Tío Mejoro, veis Tío Estaba eso Echando eso, tío Tarjeta de acceso Madre mía Serán cabrones Chaval Fua Tío Pero es que van a salir más Seguro Estoy seguro Vamos a usar La otra vida, tío No quisiera Pero es que Es que andas tan ajustado Siempre Venga Ya ves Todos los que hay aquí ¿Cómo hago yo para ir ahí? ¿Estos qué hacen? ¿Se quedan aquí o qué, tío? Pues mira No hay nada más A ver No, parece ser que Que no tenemos nada más, eh Chavales Pues vámonos, tío Vámonos de aquí ¿Listo? Ah, para esconderte Vale Pues venga, vámonos Venga, vámonos Bueno, después de las hostias Que me han pegado Anda ahí Iros por ahí A tomar vientos Chaval Hay algo más Mira Es que vaya Vaya nave industrial esto Yo no sé qué es Madre mía Este es el El Joseph, tío El Joseph Colega Vámonos 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 Uy, va ahí Para abajo Eh, aquí hay algo Espero que no Punto de control Bien Vale, tenemos ahí Para ir a casa Una casa Para irnos Venga Venga, vamos a Mira, tenemos aquí Otro libro De estos Vale Diario de Sebastián Castellanos Agosto de 2012 Joseph 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 y yo Tenemos que formar A una novata Como si no tuviéramos suficiente Con cosas de las que ocuparme A nivel personal y profesional Genial Nos toca hacer de niñeras Kidman es joven Y está muy verde Pero tiene ese aire de suficiente Tan habitual en los novatos De hoy en día Suficiencia Cada vez que he debido a ignorar Que ve Joder Cada vez que he decido Ignorar un poco las reglas La sorprendo mirándome De Sol Salgo Yo que sé No comprende que a veces Esas cosas son necesarias Para resolver un caso Vale Con respecto a su personalidad Es una persona antipática Y distante Su trabajo consiste en observar Y ayudar Pero a veces parece una científica Que analiza Muestras en un plato Petri Parece que se limita A observarnos Sin intentar aprender Hay algo en ella Que me Enerva Pero no sabría decir Que es Yo sé Como siempre dice Que soy demasiado Susceptible Empieza a pensar Que está Enamorado de ella Yo solo sé Que debo mantener La boca cerrada Cuando ella Está cerca Vale Pues venga Vamos a volver No hay nada aquí Tío Antes Vamos Vale Bien Pues estamos aquí A ver Mira Periódico Desaparecido El detective Del caso Del asesino En serie Se desconoce El paradero Y la identidad De la gente El caso Del asesino En serie Es una zona Rural Se enfría La policía Niega Que al máximo Responsable Responsable De la investigación Haya desaparecido Joder Pues váyatela Vale A ver Aquí no hay nada ¿No? No Se le ha olvidado Algo Mírala Yo creo que a ti Chata De poder Limpiar esto Un poquillo Macho Madre mía ¿Cuánto tenemos De moco? Mira Tenemos una llave Tío Vamos Por aquí Vale Vamos por aquí Venga Vamos a ver Que tenemos De llave A ver Aquí están todas Ya No Esta Nos queda esta Moco 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 Toma Moco Que joder Macho Venga Vale Pues venga Vamos a mejorar Un poco A ver que podemos Mejorar Ese es el mapa Pues no me queda Ahí estamos Venga Vamos Vale A ver Que podemos Mejorar Tío Físico A ver El sprint Aumenta la resistencia Para enfrentarme Durante más tiempo Vale Yo creo que sí Vamos a mejorarla El daño Cuerpo a cuerpo Nada Recuperación De jeringuilla Ahí la hemos dejado La pistola La tenemos Ahí Ahí El magnum Cadencia de tiro Es que El magnum Tío Con todas las armas Que Nada A ver El rifle Cadencia de tiro Disminuir el tiempo Entre disparo Y disparo Capacidad del cargador Tío Esto sería bueno Mejorarlo Al 3 Por lo menos Venga Vale Pues así nos quedamos Y la Esta Tipo de recarga Tipo de recarga Esto que sería Aumenta la velocidad De tensión De la ballesta Mientras Puntas Para Disparar más rápido Bueno Vale La próxima Eso Bien Vámonos Si Vamos a seguir Vale Pues venga Abre la puerta ¿Por dónde Era por aquí Tío Hay que investigar Toda esta parte A ver si nos dejamos Algo Alguna virgen O algo Tío Nada Vida Vida Como el comer Igual Hostia Que bueno Joder Pero una de cada En serio Tío Pero como Sois tan Tan desgraciados Madre mía Vale Y este igual Vale Pues venga Vámonos Bueno Algo es algo Tío Que hay que ir Por allí Arriba Y por aquí Ni nada No Venga Vamos por aquí No habrá enemigos Tío A ver Por aquí Si hay algo Nada Hostia Mira lo que estoy Viendo Tío Buah Chaval Y esa llave ¿Dónde cae? Allí habrá caído Hostia Que bueno Tío Increíble Increíble Pero cierto Pues de chiripa La he visto De chiripa Tío Venga Vale Por aquí Hay moco Mosquete Que nos hace falta También como el comer Vale Aquí Estas taquillas No se pueden abrir Pues va a ser que no Por aquí hay algo Más Y este tío Buah Chaval Pero que hace este cabrón Ahí No ha dejado nada Que cabrón Vale Cerillas Como me la quería jugar Tío Aquí hay algo No hay nada Que cabrón Tío Bueno Ya sabéis Chavales Si lo jugáis Ya sabéis Lo que tenéis Aquí Madre mía Esto es por aquí ¿Y por aquí hay algo? Nada Vaya sorpresa Que me ha dado Tío Vale Vamos por aquí Ahora por aquí La llave esta Ha tenido que caer aquí ¿No? Dime que sí A ver si hay algo por aquí Mira otro Moco Vale Mírala Mírala Está aquí Buah Genial Vale Ahora que Por aquí A ver Ah ya Hemos terminado ya el capítulo Tío Vale Llevamos muy poco Podemos seguir Guardapartida Joder Vale Una vuelta Capítulo 12 Vale Pues venga Vamos para allá Menos mal que estás bien ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil Al menos no he sufrido más Episodios No puedo decir lo mismo Creo que he encontrado Un medio de transporte Bueno ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí ¿Qué es eso tío? Ostras Pedazo de bicho Una araña tío Buah Una vuelta ¿Una vuelta? Me cago en la mar ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Madre mía! Ni de coña Voy a morir aquí Sí Así andamos Vamos tío Espérate Mejor yo creo que con Una de estas ¿no? Aquí hay vida Buah No me ha dado el milagro ¿Eh? ¿Dónde le tengo que disparar tío? Bueno 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 Cago en 10 ¿Qué es esto que me come? ¡No! ¡Venga hombre! Mira Tengo hasta Moquito Me ha dejado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Chaval! Apaga esto No sé muy bien Donde tenía que dispararlo Pero que viene Que viene Sí Ya no tengo más Tío Venga Vamos Gua chaval ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? No sé cuánto tiempo Estaremos a salvo aquí Vale Punto de control Chaval Joder ¿La que he pasado ahí? Toma Desgraciado ¿Dónde está? ¿Dónde hay más? ¡Ve! Que hay otro ahí Tenía que explotar Ahí está ¿Dónde están tío? No los veo No te veo Mira ¿A la derecha? ¿Dónde? Gua Vienen más por ahí Cuidado ¡Venga! ¿En serio? Vamos cabrón En toda la cabeza Te he dado tío ¡Hoy va chaval! Joder ¿Cómo me ha dejado? No voy a Voy a intentar aprovechar La vida tío ¡Oye! Que hay otro ahí Venga Fuera Vamos Cabrón Venga tío ¿Alguno más? Bueno 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 No te pongas nervioso ¡Ey! ¡Ey! ¿Será cabrón? Venga hombre Venga hombre Vale, vale Vamos a echarnos la vida Tenemos dos Venga va Vale La madre que los parió Si no tengo más munición De esta tío ¡Que cabrón que me dispara! Venga Si te estoy disparando Cabrón Madre 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 Venga Venga ya Venga ya tío Pero donde ha lanzado eso Que me ha malado a mi Enemigo al frente Déjamelo a mi Si Más que nada Porque es que no tengo munición Venga ya tío ¿Qué hace? Bueno Ya la ha liado Me ha faltado poco Joder Y ahora que Vale Menos mal Algo es algo Bien Ahora aparecerá otra vez La tía esa Bueno la tía La araña esa Sigue por la izquierda Mírala Mírala Cómo lo sabía tío What Esto yo creo que es mejor esquivarla O algo eh Porque no te hace Cuidado 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 Es que no hace nada Es que no hace nada tío Buah Menos mal que me ha agachado Si Pues tú me dirás Cómo lo hago Es que no la puedo disparar Eh No le hago daño Tío Buah Es que estoy En gallaveta A tomar por el culo Me cago en tu Prima Venga ya Chaval Los gusanos Venga ya Venga ya Venga ya Que me mata Que me mata Me mata tío Me mata Chaval Que fuerte Es verdad Que tengo granadas Tío Buah Tú verás Otra Otra Toma Venga vale Buah Chaval A ver si se recupera un poquillo Tío Madre mía tío Madre mía tío Venga 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 Que pasa Que pasa Que pasa ahora Bueno 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 Que pasa tío Buah Aracnofobia Tu verás Aracnofobia Que asco de las arañas Tío Madre mía chaval Y con la vida Y con la vida ahí Y con la vida ahí ¿A dónde vamos Joseph? Tengo una teoria Nos estamos moviendo mucho Como si alguien nos estuviese controlando Y es prácticamente imposible que nos orientemos en esta zona Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon está siempre a lo lejos Ese trasto al que me encontraste enganchado Lo he visto en varios sitios Ya y yo Parece que es exactamente el mismo Pero no podemos estar seguros Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno Parece que estoy cerca del faro Podría ser solo una coincidencia Pero como he dicho Es como si hubiese alguien detrás de esto Así que crees que tenemos que ir al grano E ir directamente al hospital Exacto Buen trabajo detectivo Perdona, chao Parece que el lado derecho Es el camino más corto al hospital Adiós ¡Yo sé! ¡No! ¡Sácanos de aquí! Ahí hay una ambulancia Lo mismo tienen un bocillín o algo así Voy yo No, voy yo No dejes que suba nadie Bueno, 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 bueno Si hay gente ahí, tío Y voy sin munición y sin nada, chaval Pues no hay gente aquí, chaval Más que la guerra Uy, verás, me la tengo que tomar Es que Verás A que me ve Sin munición de nada Tú me dirás Esta es la única que tengo algo Y el otro Y el otro ni se ha enterado, tío Buena, buena Venga ¿Has visto? Se ha muerto Tu amiga ¿La has visto? ¿La has visto? Vamos Venga, tío ¿En serio? ¿En serio que vas a venir aquí? No, vete para allá Venga, ahí Sí, señor Así Fuera Vale Bien No, esto no los quemo Es que necesito munición, tío ¿Dónde hay más? Pua Pues no hay gente aquí, chaval Venga Es que Es que no me fío, eh Hostias, hostias Venga ya Que cabrón Hostias, hostias, hostias Ya estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Pero vamos Venga ya Si es que no tengo munición de nada, tío Buah, fuera Madre mía Pero ¿Cómo quieren que haga esto, tío? A la mierda Si es que es normal Chico Vale Y otra vez de nuevo, ¿no? Y otra vez la vida Así Y todo Mira Mira, tenemos aquí una Milicerillas Es que, macho No me deis nada, tío Es que vaya tela Nada Habrá que hacerla así En forma sigilo Pero es que Es que es jodido Vale Ya está Fuera Tú verás Me la voy a tomar Me la voy a tomar Pero es que hay miles Allí, tío A ver si me han dejado Ahí algo Munición Sí Y aquí está nada Bueno Algo es algo Vamos Arde Bien ¡Ela, ala, 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 chaval! Vamos, tío Bien Bien Venga, ya Se iba a dispararla Madre del amor Hermoso Mira, vida, tío Pero es que Qué cabrones Que sois De verdad Buah Venga Vamos despacio Con cuatro Con cuatro de munición, eh No lo perdáis, chicos Bueno Nos hemos cargado Aquí esta parte Si tuviera De escopeta Es que me los cepillo Echando hostias Venga, vamos Más vida Buah Menos mal Qué bueno Eh, que estoy aquí Hola A ver, a ver si viene A ver ¿Vienes o qué? Mírala Mírala ¿Vienes? Sí, sí, sí Vienes Sí, viene Que venga Que venga Ven aquí, bonita Vamos Bien Vale Otra fuera Vale Y no ha soltado nada Como de costumbre Venga, a ver Mira, aquí tenemos Cerillas Eh, eh Aquí hay algo Buah Para escopeta ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? No, perdón Vamos a quedar De momento con esta O usamos A ver ¿Dónde está? A ver Tío ¿Para dónde va? Venga Venga, vamos Vale Bien A ver Tenemos allá Arriba ¿Dónde está? ¿Dónde lo he visto? ¿Ves? Ahí está Ahí hay un tío Vale Y aquí tenemos Moco Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde está, tío? No lo veo Dale Toma, cabrón Pues no lo has hecho nada Toma ¿Hay otro? Sí, 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 sí Se ha quedado ahí Toma, cabrón 10 Vale Bien Bien Vale A ver Aquí no hay nada más Mira Un fragmento del mapa Y tenemos Y tenemos una de vida Vale Venga Vendaje Hemosstático Vale Agente Caugalante Para tratar heridas En caso de emergencia La venda está impregnada En esta gente Para administrar Primeros auxilios Con facilidad Bien Bien Vámonos Ostras Vámonos Una leche Aquí hay moquete, tío El moco Nos hace falta Como el comer Como la vida Vámonos Y ahora Para volver Igual, ¿no? ¡Hostias! Chaval ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Gua, gua, gua Venga, vamos No lo veo Ah, sí, vale Ahora sí ¿Una bala? No me ve, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo ¡Hala, hala, hala! Pero qué cabrón, tío No podía hacer nada Venga Pero en serio Sube por aquí Venga Gua, venga, macho Pero ¿por dónde subo entonces, tío? Tengo que hacerme con esa ametralladora Claro Tomar, cabrones Madre mía Mira cómo estoy con vida, tío Qué cabrón Me ha tirado una bomba Buah, sabía yo Me había tirado una bomba, tío Qué hijos de la gran En serio Empiezo desde aquí Venga ya, tío Iros a tomar por No mejoró, ¿veis? De verdad En serio Venga Vamos a coger esto Joder, tío ¿Cómo sois tan cabrones? No me jodas Con lo bien que lo había hecho antes, tío No me jodas A ver, a ver Que pare Venga, ahora Para, para Ahora vamos a hacerlo Con más Vamos a intentar Si desaparecen las cosas, tío Es que no lo veo, eh Hola, venga ya Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, levántate, tío Vamos Venga, pero sube por ahí Míralo, tío Venga ya Pero otra vez Pero sube por el coche, tío Es que no sube Míralo Venga ya Vete a tomar por culo Desgraciado Será cabrón Vamos, 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 vamos A ver si se calienta esto Venga, ahora salen ¿Por dónde salen ahora? Míralos No lo veo, no veo nada, tío Míralo, cabrón Vamos, tío Venga Ya o qué Una mierda Vamos, tío Vamos por tu prima Vamos, dale Venga Venga Ha dicho venga Sí, ha dicho venga Vámonos ¿Qué? Que no se me acerquen Bueno, 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 bueno ¿Y ahora qué hago? ¿Pero qué es esto? ¿Y ahora qué? Bueno, 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 bueno Otra vez para allá Hola, aquí un patado Me ha pegado Pero, pero ¿Qué? Venga, hombre ¿No llego o qué? ¿Vale? A ver Vale Munición ¿Ya o qué? Y aquí hay más munición Vamos Coge la munición, tío Moquete Yo creo que ya está ¿No? ¿O qué? Suena la música todavía, eh Vale Y que no se le acerquen, dice ¿Y esto qué había aquí? Ah, una botella Vale, ya Joder, chaval La que ha habido ahí Pero bueno ¿Esta gente qué? Voy a abrirme, paso Esto se está poniendo feo Sí Ah, que conduzco yo Pero, coño Avisad Vaya tela Ah, mira Claro Es que lo ponía abajo Conducir Pues está Está ahí Hostias, hostias El rubi, tío Ostras, chaval Madre mía Mira Ya hemos acabado El capítulo 12 Chaval Qué bien En un mismo vídeo Hemos terminado Pues nada, gente Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y nada Nos vemos Chao Gracias por ver el video Gracias.